Bueno, aquí estamos con... Jake Ross ¿Qué? ¿Jake qué? Ross, mano ¿Y por qué te dicen J-Rox? Bueno, unos panos me pusieron así, marico ¿Sí? O sea, me hicieron trolear una vez y yo, bueno... ¿Pero qué significa eso? A ver, ¿de dónde vienes? Ah, viene de eso, marico, es que yo interiormente tenía un perro, mano, y... El perro de mí era un Jack Russell Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír, yo lo siento, o sea... Y los panitos vienen y cambiaron el nombre, bueno, mi nombre también era Jack Russell Y ellos me cambiaron el nombre, Jack Russell Ah, ¿por el perro? Por el perro ¿El perro murió? El perro murió Quiero que me cuentes algo que te haya pasado que nadie te creyó Mano, algo que me haya pasado que nadie me creyó Sí Mira, lo que a mí me pasó una vez que nadie me creyó Fue que yo les conté Que una vez me paré con unos panos estando yo en Colombia En un taxi Con una funda llena de plata Y un cuchillo en la mano ¡Ay, cabrón! Porque anterior a eso, ¿qué fue había pasado? Marico, estaba re loco, estaba drogado Yo quiero de lo que fuma este tip Christian Kelly Algo que te haya pasado que nadie te creyó Me persiguió un cotejo ¡Ven, te vas a decir, no, tío! ¿Qué es un cotejo? Opa, lo que no sepan que es un cotejo es un animal que parece un lagarto Como una iguana Bueno, yo estaba normal en el patio, ¿verdad? Y yo veo el cotejo Y yo le lanzo una piedra, ¿verdad? Y el cotejo se me acerca Y yo miro el cotejo Y tú sabes que es un cotejo Movié la cabeza, ¿verdad? Y yo también le moví la cabeza Y él respondía Bueno, se levantó el cotejo Y me comenzó a perseguir por todo el patio Creo que se me haya metido una araña a la boca Eso es de gente muy cochina A la boca Bueno, yo estaba durmiendo Y de repente siento algo en la boca y yo Puta, qué rico O sea, me reviso y tal Y, o sea, tenía unas arañas como así Y no, no, o sea, yo dije que... ¿No será que estabas soñando? No, no, tenía una araña porque estaba ahí en mi cama ¿Será brujería? Probablemente ¿Sí? Se ha ido antes No, no, fíjate que no David David, ¿por qué tan fuerte? Bueno, aquí entrenando pues, por una calle más fuerte ¿Sí? Sí David, ¿estás soltero o qué? Ahora mismo sí ¿Sí? Soltero, sí ¿Del 1 al 10, cuándo te consideras tú? Me considero un 8% Ya que, o sea, tengo que avanzar un poco más Y ir progresando poco a poco un poco ¿Qué te haya pasado que nadie te creyó? Bueno, que una vez logré hacer la parada de mano Ya que en una ocasión yo lo intentaba e intentaba Entonces todo el mundo me veía, me caía, me caía, me caía Hasta que por fin la logré Que de hecho la logré hace como dos semanas Y me dijeron, eso es mentira, tú me voy a hacer eso ¡Mamadísimo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué músculo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Pero ya lo hace o no? No, ya lo puedo lograr ¿Sí? Sí, ya lo puedo lograr O sea, ya eres un pro Sí, no, sí, ya lo puedo, ya lo puedo, mira ya ¿De 1 al 10 eres un pro? Sí, bien ¿Por qué? El entrenamiento puede ser un X-Men